Hey que tal, yo soy Percy Fer y vamos a reaccionar, no la voy a engañar, de la arrolladora Banda Limón Vamos a ver que pasa Uff, suena bonito Buen día Es un videíto, Fer Este no es el video oficial Porque ya he visto este video en otra canción No sé que debiera confesarse Pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultarse Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como que sea Me ganan los instintos de mi mal Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien Se siente mal Sé que debiera confesarse Qué buen cortadito, qué buena transición la música La música es sabrosa Miré sus ojos y me arrepentiré Miré sus ojos y me arrepentiré La de mis labios con agua y jabón Y mil besos le di Y mil besos le di Y no Yo no soy que no quisiera Me ganan los instintos de mi mal Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Esa pausa ahí, ahí comienza, ¿no? Esa, es como un bolerito Como un bolerito, ¿no? Me gustan mucho los boleros a mí Por eso creo que Desde que arranco Le dije, está bueno Qué buena, me gusta Me gusta Bueno, no es muy parecido Es diferente Porque acá tiene Con serventos más México Pero hay unos boleritos Que suenan así No tan igual Pero de Marantoni Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien La hermosura placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón Mi corazón Que la ama Oye, me gustó Me gustó esta canción La melodía La llevá Muy, muy, muy chévere Sí, estuvo buena, ¿no? Las melodías El ritmo tipo bolero Uf, sabroso Qué sabroso Buena De arreglar a la banda de Limón Así que nada Seguimos en vivo Gracias 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 Gracias.